Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo y le pido a Dios que no cambie mi destino En febrero del 2020 tenemos boda doble y queremos invitarlos a todos ustedes para que nos acompañen Porque se nos casan ni más ni menos que Luis Miguel y Marisol y van a bautizar a Isabela, a Nathalie y a Leslie Y también se nos casa Isabela y Delfino y ellos van a bautizar a la pequeña Emily Mi racita pues están todos invitados, 14 de febrero del 2020 la misa va a ser a la una de la tarde Ahí en la capilla de San Rafael Arcángel, en San Rafael Carretera y pues eso va a ser a la una saliendo de misa Nos vamos a ir en el recorrido a la casa de la familia ya que ahí están preparando un banquete para agasajarlos a todos ustedes La comida van a estar ni más ni menos que los pies de San Luis y esto se va a poner más que bueno También en el bailongo pues va a estar ni más ni menos que los inolvidables de Cedral Y así es que ya saben esos chavos traen bastante cotorreo, los guapanguitos, las cumbias, las norteñas Así es que esto se va a poner muy pero muy bueno Mi racita queremos agradecer infinitamente a la raza que está patrocinando para que Cowboy Palabanda se haga presente en esta fiesta Vamos a agradecer a Mary Stobart y a Claudio Rico de ahí de la calzada Son los que están apoyando para llevar a Cowboy Palabanda hasta allá, hasta San Rafael Matriz Y también vamos a agradecer a Leonardo Maldonado Estrada que se encuentra en Conro Otro patrocinador más que hace posible que Cowboy Palabanda se traslade para aquellos rumbos Y a Eduardo Zúñiga que se encuentra por allá en Virginia Mis amigos bien agradecidos con ustedes y por la confianza que nos dan para llevar hasta sus hogares pues estas transmisiones Mi racita antes de despedirnos vamos a mandar unos saludos que por aquí nos han hecho llegar Y que pues bueno nos desaparecimos aquí dos días y pues ahorita se los vamos a mandar Hay un saludo para Socorro Tobar y la familia Zúñiga de Palomas de parte de Paola Zúñiga Que siempre nos sigue desde Guadalajara Jalisco Mi racita pues ahí está su saludo Ofelia Tobar Rojas Hay un saludo para Ofelia Tobar Rojas y sus cinco hijos que se encuentran en Maryland De parte de su hijo y su nieto Miguel y Gabriel de Palomas Hay un saludo más para Araceli Vázquez Guevara Hay otro saludito para Aurora Tobar Y ella manda saludar a toda la gente de Palomas desde Luciana Pues ahí está su saludo Hay otro saludito más para Ángel Posada Sánchez Para Martín Collazo Rodríguez Para Imelda Urbina Para Susi Tobar Para Vanessa Tobar Guevara Para Olivia Calderón Para Saúl Ortega Y para Chano Tobar Mi racita pues bien agradecidos con todos ustedes Porque nos miran aquí en el Facebook y en el Youtube Acuérdense que hay cosas exclusivas en el Facebook Aquí estamos publicando videos casi casi en el día o al día siguiente de donde andamos Andamos ya que en algunos lugares no hay señal y pues aquí estamos subiendo todas las fotos de los eventos en donde andamos También queremos saludar a Carmen Aguilar Cedillo Y ella manda un saludo muy especial para la familia Rodríguez Montoya Desde Monterrey, Nuevo León Pues ahí quedó tu saludo desde el Cerro de la Silla También hay un saludo para Alba Banda Para Jimena Sánchez Para Erika Tobar Hasta Maryland Para Pedro Olvera Que nos mira desde la ciudad espacial de Houston, Texas Y pues mi racita Por hoy esos son todos los saludos Acuérdense que nos pueden dejar sus comentarios Aquí en el Youtube o en el Facebook Y pues de ahí los vamos a checar Y aquí van a salir en vivo en el siguiente video Es que mi racita Bien agradecidos con ustedes Síganos Esto es Cómo en Palabanda ¡Ánimo! Pero está siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Es lo que más quiero Tú me has llevado a la cima Donde se olvidan las penas Y se divisa la gloria Yo, como siempre te digo Que por encima de todo Eres mi amor Eres mi único amor ¡Qué reque! 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 ¡Hombre!